Un pueblo santo, guarda el sábado, santo. Un pueblo santo restaura el sábado a su lugar correcto. Gracias a Dios por la oportunidad aún en libertad, en salud, en prosperidad que tenemos para reunirnos en este lugar. Llegará el momento que será la última vez y no lo vamos a dar cuenta hasta que lo extrañemos. Pero ese momento es maravilloso, pues nos indica que estamos muy cerca de contemplar a nuestro Salvador. Así es. Y esta hermana siempre me anima. Nunca falte, por favor. Nunca falte. Preparando familias para la gran crisis final. Y anoche hablamos las estrategias que el enemigo va a usar y cómo él va a tratar de atacar las familias, las finanzas, aún el lugar donde vivimos, con el objetivo de que entreguemos nuestros principios y nos pongamos del lado de él y demos adoración a él. En esta mañana vamos a ver la parte principal del mensaje. Y vamos a leer otra vez en Apocalipsis 13, el versículo 15. Apocalipsis 13, el versículo 15. Dice, y le fue dado que diese vida, es decir, habla de los Estados Unidos de Norteamérica. Que le va a dar vida o le va a sanar la herida mortal que recibió el papado en el año 1798. Y cuando le dé vida, cuando regrese esa herida que ha sido sanada o será sanada, ahora que va a tomar lugar. Dice que ahora viene lo que dice la palabra de Dios que la llama la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Es la unión de iglesia y Estado. Cuando el Estado ahora bajo el gobierno de la iglesia, porque la iglesia va a tener el mayor poder y va a usar el poder civil para que ahora el poder civil legisle de acuerdo a los acuerdos y deseos de la iglesia. En otras palabras, vamos a regresar a la edad media. ¿Cómo se llama la edad media en la historia? Tiene otro nombre, la edad oscura. Donde en vez de luz había oscuridad y no tan solo oscuridad, había estrecha relación entre la iglesia que mandaba el Estado y aquellos que no estaban en armonía con sus decretos eran considerados herejes y dignos de muerte. Y lo vamos a ver en este versículo. Dice que la imagen de la bestia ahora será formada. Y cuando se forme, dice que la imagen de la bestia, ¿qué va a ser? Hablar. Ahora, ¿cómo habla una nación? A través de las leyes que hace. Así que cuando la iglesia se una con el Estado y el Estado ceda su autoridad a la iglesia y permita que la iglesia legisle, ahora vamos a ver que se ha formado, ¿qué cosa? La imagen de la bestia. Y que vienen ahora legislaciones, leyes que demuestran que la iglesia está en control del Estado. Les hago una pregunta. Si la imagen de la bestia se va a formar y va a venir legislación, ¿será posible entonces que usted y yo nos toque vivir en ese momento? Sí. Nosotros vamos a ver la imagen de la bestia. Lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver la formación y la legislación que vendrá como resultado de la imagen de la bestia. Continúo poniendo un ejemplo. Si usted va a Washington hoy día, la capital, avanza hacia el oeste de la Casa Blanca, hay un obelisco. Ese obelisco se hizo en memoria del presidente Washington, considerado el padre de la patria. Así que el obelisco, que es alto, es en memoria de Washington, en honor a Washington. La ley que viene como resultado de la unión de iglesia y Estado es en honor al sistema papal. Para que podamos tener idea, porque después lo vamos a unir con algo más. Así que, de la misma forma que Estados Unidos levantó ese obelisco para conmemorar a su primer presidente, al padre de la patria, al que luchó por la independencia de la nación, cuando Estados Unidos, ahora bajo el mandato de la iglesia, se una, va a ser esa imagen de la bestia como ese obelisco en memoria o en honor del sistema papal. Continúa diciendo la palabra. E hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Muertos. Así que, unión de iglesia y Estado, legislación. Esa legislación lleva ahora, ¿qué? A un decreto de muerte a aquellos que no estén dispuestos a obedecer esa legislación. ¿Están conmigo hasta el momento? No, no los he perdido. Ok. ¿Cuál es el punto principal? Y lo acabamos de leer. La adoración. El punto principal es la adoración. Para que podamos entender lo que en esta mañana queremos comenzar a estudiar. Así que, el objetivo de Satanás es recibir adoración. Sabe que Dios es el que la merece, pero quiere usurpar la posición de Dios y él tomar el lugar que le corresponde a Dios. Así que, la adoración es el sueño de oro que tiene Satanás al final de la historia. Donde todos los seres humanos tengan que adorarle. Si esa legislación viene a través de la iglesia, que influye sobre el Estado, pregunto yo en esta mañana, ¿será importante saber qué institución honra a la iglesia? A la iglesia, no a Dios. Habrá un monumento que el sistema papal ha levantado, habrá una marca de su autoridad. El domingo. Por lo tanto, cuando dice adoración, se refiere a una ley religiosa, pero bajo la autoridad civil. Y esa ley religiosa tiene que ver con la marca o la autoridad del sistema papal, la cual quiere imponer en el mundo entero. Y Estados Unidos es la mano derecha la que hace posible que ahora esta autoridad falsa, porque no es divina, es humana, ahora se ha puesto en su lugar como si fuese el día correcto de adoración. ¿Tiene Dios también una marca o una señal de autoridad? ¿Cuál es? Es el sábado. Así que al final de la historia, la controversia será entre dos días de adoración. Uno muestra lealtad a Satanás, otro muestra lealtad a Dios. Y la adoración es el concepto o es el punto principal del cual usted y yo queremos en esta mañana hablar. Vamos a ver, vamos al libro de Éxodo por un momento. Vamos al libro de Éxodo. Vamos a leer allí en el capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Es el segundo libro de sus Biblias. Éxodo capítulo 31. Vamos a leer versículos 16 y 17. Dice lo siguiente, Éxodo 31, 16 y 17. Así que en el Antiguo Testamento, el Israel eran aquellos descendientes de Abraham. Hoy día el Israel son los cristianos que son fieles a Dios. Así que es un pacto perpetuo. Verso 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que vemos que ahora el Señor tiene una señal, como el enemigo tiene una señal. Para él es el domingo, pero para Dios ¿cuál es? Es el sábado y es un pacto perpetuo para aquellos que están en Cristo. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 29, dice que si estamos en Cristo, somos descendientes de Abraham y herederos a las promesas del Señor. Así que el Israel hoy día no es étnico. El Israel hoy día es un pueblo mundial que está en Cristo y ahora es heredero de las promesas hechas a Abraham. Así que el pueblo de Dios hoy día fiel, como el pueblo de la antigüedad, tiene una señal y esa señal se marca en el día de sábado. ¿El sábado es santo entonces? Claro que sí. Pero voy a leerles algo del libro deseado de toda la gente. Nos ayuda a entender un poco más lo que en esta mañana comparto con ustedes. Y dice lo siguiente en la página 250. A fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Cuarto mandamiento, éxodo 28, dice acordarte hasta el día de sábado para santificarlo. Pero para usted y yo guardar el sábado y hacerlo santo, ¿qué tenemos que ser nosotros también? Santos. Un pueblo santo, guarda el sábado santo. Un pueblo santo restaura el sábado a su lugar correcto. Por eso la primera preparación es de carácter espiritual y tiene que ver directamente con nuestro propio carácter. Un pueblo que tiene una relación y una experiencia con el Señor es un pueblo que ahora puede guardar correctamente el día de sábado. Pueblo santo, guarda el sábado santo. Pero si el pueblo no está santo, aunque conozca del sábado, no puede guardar el sábado como un día santo. Es más, regresando al libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer el versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1, dice lo siguiente. Y miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Y en él, y con él, 144 mil. ¿Y qué dice esto 144 mil? Que tenían el nombre de su padre escrito, ¿dónde? En sus frentes. Aquí habla de aquellos que al final de la historia vindicarán el nombre de Dios, mantendrán el sábado santo, porque ellos son santos. Y en sus frentes, ¿qué tienen escrito? El nombre de Dios. ¿Qué dice Isaías 57? Vamos a Isaías 57. Vamos a ver qué significa el nombre de Dios. Isaías 57. Y vamos a leer allá en el verso 15. Isaías 57, 15, dice. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre, ¿cuál es? Es santo. ¿Qué tienen los 144 mil en sus frentes? El nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es santo. ¿Qué significa nombre? Santo. Carácter. Carácter. Isaías 57, 15. Así que al final hay un pueblo que tiene el carácter o el nombre de Dios escrito en sus frentes, es porque es santo. Por lo tanto, nuestro primer deber, nuestra primera prioridad, debe ser permitir que la gracia del Señor nos santifique. El mundo cristiano hoy día no entiende ese concepto o no quiere entender ese concepto. El mundo cristiano hoy día simplemente quiere el perdón, pero no quiere la santificación. Es más, ese concepto ha entrado a todas las iglesias. A tal punto que hoy día todo lo que saben hablar y enseñar es que el plan de salvación termina en la cruz. Allí terminó el sacrificio, pero allí no terminó el plan de salvación. Allí se inició el plan de salvación. Su vida santa y perfecta en primer lugar y su sacrificio santo y perfecto ahora le permitía tener sangre, no de animales que contaminaban el santuario, sino su propia sangre que es viva, que corre por sus venas, para llevarla a la presencia de su Padre y allí hacer la obra de expiación. Es más, a una justificación que el mundo enseña hoy día es incorrecta. Si usted lee en el libro, en la página 114, en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, dice que el perdón que Él nos ofrece, no tan solo nos perdona, sino que nos reclama como de Él. Así que la justificación que va antes de la santificación, no tan solo perdona nuestros pecados, sino que ahora nos reclama como pertenencia de Cristo. Es mucho más profundo que el concepto superficial de la justificación que existe en el mundo hoy día. Para ellos es lo que llaman una justificación de declaración florénsica, es decir, Dios nos declara inocentes y ahí termina todo. No, Dios nos declara inocentes, pero nos hace también santos. No tan solo me declara limpio, sino que me mantiene limpio. No tan solo perdona mis pecados, sino me da el poder para la victoria sobre el pecado. Por lo tanto, me perdona, me reclama como Él, pertenencia de Él, y ahora imparte su justicia para que yo pueda vivir la vida que Él vivió en este mundo. Ese concepto es el concepto correcto de la justicia de Jesús. Y yo les animo en esta mañana que si hoy día debemos estudiar un tema y entenderlo, es el mensaje de la justicia de Cristo. De todos los temas es el más importante. Es más, si usted lee en el libro Maranata, páginas 203 y 204 del otro lado, dice la sierva del Señor, se me preguntó si el mensaje de la justicia de Jesús tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Y dice, sin duda alguna, es el mensaje del tercer ángel. No es que forma parte del mensaje del tercer ángel, es el mensaje del tercer ángel. Y Dios tuvo que levantar este movimiento para dar ese mensaje. El mensaje del tercer ángel no se predicó en los días de Miller, fue el primero y el segundo. Jesús tuvo que entrar del lugar santo al lugar santísimo para que se comenzase a predicar el mensaje del tercer ángel. Jesús tuvo que levantar un pueblo, la odisea. ¿Qué significa la odisea? La odisea, pueblo juzgado, es lo que significa, no es tibieza. La palabra es griega, pueblo, la odisea, juicio, pueblo juzgado. ¿En qué parte del santuario se llevaba el juicio una vez al año? En el lugar santísimo. Jesús tenía que pasar del lugar santo al lugar santísimo para levantar un pueblo que lo iba a traer a juicio. Y el mensaje del tercer ángel, ahí se presenta el juicio de Dios ahora al mundo. Y ese mensaje era que tenemos un sumo sacerdote quien está en el lugar santísimo, quien intercede a nuestro favor, quien imparte sus méritos, pero no tan solo sus méritos que nos perdonan, sino imparte a su justicia que nos cambie y nos transforma. Un pueblo santo guardará un sábado santo. Un pueblo santo estará parado en el monte de Sion con el nombre de Dios que es santo y ahora vindicará y terminará la obra y pondrá fin a la obra de Jesús en el lugar santísimo y permitirá su segunda venida y el pecado terminará por toda la eternidad. El plan de Satanás hoy día es mantener a Jesús en el lugar santísimo para siempre, donde no pueda terminar su obra, donde continuamente estamos mandando pecados para ser perdonados. Ese es el plan de Satanás, perdón y perdón y más perdón, pero no victoria. Y Jesús no puede terminar si tiene que continuar ahora perdonando nuestros pecados. Jesús tiene que terminar cuando hay un pueblo en este mundo que ya no envía más sus pecados al cielo. Al mismo tiempo, los perdidos, donde el Espíritu Santo se ha retirado de sus corazones, tampoco van a enviar sus pecados al cielo, porque no hay arrepentimiento. Un pueblo santo ya no tiene mensaje o pecados para enviar a los cielos. Un pueblo impío no tiene razón ni deseo de perdón, por lo tanto no hay pecados que van a los cielos. Por lo tanto ahora Jesús puede colgar un cartelito afuera. Se cerró porque no hay negocio. Ya no hay trabajo para él. Y cuando no hay trabajo para él, porque hay un pueblo perfeccionado y hay un pueblo que no tiene interés en una relación con él, ahora Jesús no tiene trabajo en el lugar santísimo. Es decir, antes que termine la obra ya, tiene que terminar aquí. Tiene que terminar aquí. Es obra paralela. Jesús purifica el lugar santísimo y el Espíritu Santo purifica un pueblo en la tierra. Es la obra de la lluvia temprana. Un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo que tiene una relación íntima, un compromiso indiviso, completo, total, permanente con Jesús. Un pueblo que prefiere morir antes que pecar. Un pueblo que ama tanto a Jesús que no hay nada en este mundo que llame su atención. Su único deseo es que el Señor termine su obra y podamos encontrarnos con Él. Por eso por años y años ha entrado aún dentro del pueblo de Dios la idea del perdón sin santificación. Donde la gente no entiende este mensaje. Acepta a Jesús y esto es todo. Jesús no es tan solo salvador. Jesús desea ser Señor. No sé si me explico en esta mañana. No tan solo quiere limpiar. Quiere dirigir nuestras vidas. Es el Señor. Pero primero tiene que ser el Salvador. Y si yo presento un mensaje de salvación nada más, sin un mensaje de santificación, es incompleto. Y cuando algo es incompleto, no es verdad. Una media verdad es una mentira entera. Queridos, tenemos que estudiar el mensaje de la justicia de Jesús. Es el centro de todos los mensajes. Todas las doctrinas, todas las profecías, todas las reformas, todos los cambios, todas las enseñanzas, están basadas en el mensaje de la justicia de Cristo. Sin esa justicia jamás iremos al cielo. La justicia que nos perdona y nos reclama como de Cristo, esa justicia es imputada y nos da el derecho al cielo. Pero la justicia que nos santifica es impartida y nos hace idóneos para estar en la presencia de Dios sin morir y sin pecar otra vez. Ese es el plan correcto y completo de la justicia de Jesús. Donde ahora Él, Él es el que hace la obra. Pero usted y yo tenemos que hacer dos cosas. Número uno, tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. Dice el camino a Cristo que ese es el problema nuestro. Porque usted y yo somos creados con una libertad de conciencia. No sé si me explico. Libre albedrío. Y si en algún momento yo le digo al Señor, no Señor, no te metas en mi vida, el Señor se retira. Pero si yo someto mi voluntad a Él constantemente, ahora mi deseo no es hacer lo que yo quiero, mi deseo es hacer lo que Él quiere. Lo número dos, tenemos que cooperar con Dios. Señor, si tú me muestras una luz, yo voy a caminar en esa luz. Si tú me muestras algo, en tu gracia lo voy a obedecer. Y ahora cuando cooperamos con Dios, ahora Él tiene libertad para darnos el poder para la victoria sobre el pecado. Sin que Satanás diga, no, estás violentando su conciencia. No, Él me permite que yo haga la obra. Y Él quiere que yo haga la obra. Y para demostrarlo, mira, Él está dispuesto a obedecer lo que yo digo. Pregunto yo, si estamos viendo la novela, ¿el Señor va a mandar un ángel para apagar la televisión? No, ¿por qué no? Porque yo tengo un dedo. Y ese dedo lo puedo mover. Para apagar, ¿sí o no? Es decir que el Señor no hace por nosotros lo que nosotros podemos hacer. El Señor nos instruye y nos da su poder para que nosotros querramos obedecer y podamos obedecer. Pero usted, tío, tenemos que apagar o cambiar ese canal. Ese es nuestro trabajo. Ahora Dios puede obrar y Satanás no puede decir nada. Porque es nuestra decisión la que estamos haciendo. Y Dios tiene la libertad para obrar en nosotros. Es más, quiero leerles una cita para que podamos entender la importancia de lo que estudiamos con ustedes en esta mañana. Esta cita inspirada dice lo siguiente. El Señor me ha mostrado claramente, en otras palabras no hay duda, claramente que la imagen de la bestia, es decir, la unión de iglesia y Estado será formada antes, antes de la gran prueba para el pueblo de Dios. ¿Cuál será la gran prueba para el pueblo de Dios? Cuando se forme la imagen de la bestia, cuando se una la iglesia y el Estado y se establezca la ley dominical que es para nosotros. No es cualquiera prueba, la gran prueba. Es más, leyéndole testimonios para la iglesia, volumen 7, página 137, párrafo 5, dice la sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios. La exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último gran drama en el conflicto. ¿Cuál es el último acto en el conflicto final? La sustitución del sábado, ¿por qué? Por el domingo. ¿Cómo llamamos eso? Ley dominical. Si es la última, ¿cuántas más vienen? No hay más ninguna. Acabamos de leer que es la gran prueba para el pueblo de Dios. Cuando llegue ese momento, esa gran prueba, ¿usted se prepara para la prueba antes o después de la prueba? ¿Y si lo deja para después? Va a fracasar. Va a reprobar el examen, ¿sí o no? No, la única preparación que nos queda es antes. Sabemos cuál es la prueba final. Es la ley dominical y es la gran prueba. No es lo que estamos diciendo en el campamento de esta ocasión. La gran crisis final. Así que la preparación de familia para la gran prueba o la gran crisis final, cuando venga esa ley dominical, es la gran prueba para el pueblo de Dios. Si continúo la lectura, para que podamos ver aún más lo que quiere decir. Dice lo siguiente. Porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Así que tenemos que prepararnos de hoy a la prueba final. Sabemos cuál es el examen, cuál es el examen. Lealtad. Hay una sola pregunta en el examen y Dios nos da la pregunta. ¿Tenemos ventaja, sí o no? Cuando usted tomaba el examen, ¿le decían que iba a salir en el examen? No. Pero Dios nos está diciendo que va a salir en el examen. Hay una sola pregunta, lealtad. Es la única pregunta que hay en el examen. ¿Somos leales o no somos leales? Conflicto de los siglos, página 663. Usted conoce esta cita. Dice que el sábado es la gran piedra de toque. Y cuando esa prueba controvertida sea puesta, es ahora la línea final. Y esa prueba final, dice, será puesta a todo hombre y demostrará si somos leales o no a Dios. Así que sabemos la prueba final, sabemos lo que va a salir en el examen final, lo que no sabemos es la fecha para el examen final. ¿Me explico en esta mañana? Pero piensen ustedes que nos estamos acercando al examen final. Sí. Sí. ¿Dónde nos preparamos para la prueba final? ¿Es en este mundo correcto? ¿Es a los pies Jesús correcto? Pero hay una institución que Dios estableció para prepararnos para la prueba final. El hogar. ¿No es ahí donde vivimos? ¿Todos los días estamos ahí? ¿Desde la mañana hasta la noche? ¿Cuál es la escuela del Señor entonces? ¿Cuánto tiempo pasó Jesús en su hogar en preparación para su ministerio terrenal? ¿Cuánto tiempo? Treinta años. ¿Cuánto fue su ministerio externo o público? Tres años y medio. Casi el 90% de su vida la pasó en su hogar. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Preparándose. ¿Tenía una prueba final que tomar? ¿La cruz? ¿Era fácil o difícil? Si fracasaba el examen en él, ¿fracasábamos nosotros? La humanidad y aún el universo dependía de ese sacrificio. Exactamente. Y tomó treinta años de preparación en su hogar como hijo y como hermano. Es más, lea el capítulo La niñez de Jesús en el desayuno de toda la gente. Capítulo 4. Dice que sus padres no entendían su misión y lo regañaban porque él es tan diferente de los otros niños. Sus hermanos dicen que le hicieron la vida miserable a Jesús. Miserable. No son hermanos cariñosos, y atentos que jugaban con Jesús. No olviden, él era el más pequeño de la casa. Era el último. Dice que los trabajos más difíciles se lo daban a él y Jesús lo realizaba con buena actitud. Los deberes que ellos no cumplían se lo daban a él para que él los hiciese y todavía lo criticaban y lo humillaban y lo avasallaban en casa. Es más, dice que los líderes de la sinagoga venían a hablar con José y María. ¿Qué están haciendo con este niño? ¿Por qué es tan diferente? No lo están educando bien. Nadie entendía la misión de Jesús. Ni la iglesia, ni los padres, ni los hermanos. ¿Había oposición? ¿Les fue fácil? No. El Señor nos quiere llevar a casa para que nos pueda preparar con el carácter. ¿Es ahí donde se muestra paciencia? ¿Se requiere paciencia con los hijos? ¿Y con la esposa? ¿Y con el esposo? ¿Hasta con el perrito se requiere paciencia? ¿Qué pasa si yo lo estoy dando patadas al pobre perro? ¿Estoy demostrando cristianismo? ¿Y qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Maltrato? ¿Entendemos? Leo la cita Testimonio para la Iglesia volumen 7 dice es aquí es aquí donde formamos un cielo en preparación para el cielo que está arriba. ¿Qué tiene que ser la casa entonces? un cielo un cielo hay peleas hay disputas no hay espíritu de servicio en el cielo el gozo de los seres en el cielo ¿cuál es? el servicio el dar no es el recibir el espíritu de amor predomina en el cielo donde está Jesús el espíritu es diferente leyendo el libro el hogar cristiano dice un hogar cristiano es aquel donde reside el espíritu de Dios y debe ser un pequeño pedazo del cielo es donde nos formamos no estudiamos esa noche ¿dónde Satanás primero nos va a golpear? en la familia él sabe lo que estamos estudiando en esta mañana él conoce él vio la vida de Jesús él sabe cómo él se preparó para la cruz y cómo lo derrotó vez tras vez alabado sea su nombre así es y él sabe que usted y yo allí es donde él se nos atora la carreta a veces no es el conocimiento del sábado que nosotros olvidamos no es la inmortalidad del alma ni el no infierno eterno es nuestro carácter nuestro peor enemigo hoy día somos de verdad presente pero de caraute ausente no sé si me explico en esta mañana conocemos este mensaje y lo podemos presentar con argumentos bíblicos y sólidos y convencer a otros pero la salvación no es de convencer es de conversión no somos no nos van a dar un examen final al final de la historia mira que ahí se pregunta si tú contestas 80 bien pasaste el examen entras al cielo no querido no es teórico el examen es práctico si yo estoy chocando con mi esposa y en el cielo no va a haber accidente yo tengo que dejar de chocar con mi esposa en este mundo amén o con el esposo si en lo que hay conflictos y peleas y desacuerdos y hay malas actitudes yo no puedo ir al cielo porque allá no hay nada de eso por eso ese mensaje de la justicia de Jesús es el más importante de todos se nos ha dicho claramente que de todas las enseñanzas bíblicas esa debe absorber todas las demás y es la menos estudiada hoy día y la menos comprendida y la menos vivida también es más déjenme leerles una declaración del libro deseado toda la gente dice lo siguiente escuche esta esta declaración en el tiempo de Cristo cuando Jesús vino a este mundo el mayor engaño de la mente humana le gustaría saber cuál es el mayor engaño de la mente humana en los días Jesús se los voy a leer consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía justicia cuál es el mayor engaño del pueblo de Dios en aquel entonces que tener la verdad constituía qué cosa justicia y hoy día estamos en la misma condición no es tan solo aquellos hermanos que pertenecen a la organización no es nuestra misma crisis hoy día estamos en el mismo barco y se está hundiendo el barco estamos en el Titanic muy bonito pero va para abajo sabemos que no va a caer el pueblo de Dios permanecerá pero tiene que entender este mensaje en forma práctica dice en toda experiencia humana página 275 si usted quiere la referencia en toda experiencia humana un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar las almas Jesús que dijo en sus días a los fariseos ustedes van de mar a mar para ser un prosélito y después lo hacen dos veces hijo del diablo dos veces no una vez dos veces hijo del diablo ni entran ni dejen entrar a la gente en Mateo 23 2 que dice Jesús hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen la doctrina la tenían el conocimiento era correcto pero le faltaba la experiencia y es lo que nos falta a nosotros hoy día todavía el mal genio los malos pensamientos la ira el enojo la frustración etcétera etcétera continúa rigiendo nuestras vidas oh pero vamos al cielo queridos no estamos yendo al cielo por eso necesitamos a Jesús en nuestras vidas la única forma es más se lo voy a leer escuche contemplando a Jesús contemplando a Jesús es como se rompe es como se rompe la esclavitud del pecado contemplando aquí ¿saben lo que la gente contempla hoy día? Facebook YouTube Instagram Snapchat es lo que contemplan ¿saben? el promedio de uso de los celulares en Estados Unidos es 10 horas y 20 minutos lo que más tiempo toma hoy día en Estados Unidos son los celulares más que trabajar y más que dormir 10 horas y 20 minutos y alguien está usando mi tiempo déjeme decirle porque yo no tengo tanto tiempo para esos electrónicos para mí es una herramienta no es un entretenimiento no sé si me explico en esta mañana yo lo tengo y lo uso es más lo estoy usando en este momento pero no para entretenerme para proclamar el mensaje contemplando a Jesús es la única forma de romper con el vicio y la maldad del pecado tenemos que tomar tiempo en esa comunión con Jesús ¿saben ustedes de los 12 discípulos cuál fue aquel que fue más transformado a la semejanza de Jesús? Juan ¿saben por qué? dice que fue el que más contempló a su maestro cuando llegó a Jesús era el hijo del trueno junto con su hermano ¿recuerdan Santiago? ¿qué significa hijo del trueno? muy calmado muy tranquilo muy obediente no la mamá lo sacó de la casa mira sigue a Jesús porque yo no te aguanto en casa síguelo aquí era un problema síguelo y aquel hombre dice que el que más contempló a Jesús dice que aún se recostaba sobre su pecho es más lee el capítulo de los discípulos de Jesús ahí está la biografía de esos 12 hombres y lo que cada uno hizo con Jesús y lo que Jesús hizo por ello y cuando habla de Juan dice que su mayor anhelo era estar al lado de su maestro y contemplarlo y verlo y dice que fue el más impactado por las enseñanzas de Jesús y usted necesitamos esa experiencia hoy día estamos muy ocupados en cosas buenas pero no tenemos tiempo para lo mejor y el enemigo está aplaudiendo así los tengo muy ocupados en cosas buenas pero no hay tiempo para lo mejor hoy día somos una iglesia de martas en vez de María no sé si me explico en esta mañana no sé si me explico en esta mañana Marta servía a Jesús era un placer para Marta servía a Jesús ¿quién obtuvo más beneficio? ¿quién obtuvo la buena parte que no le será quitada? usted y no necesitamos ser María queridos estamos muy ocupados en este país estamos corriendo de un lado a otro y pasan los días y a unas semanas y meses y no tenemos tiempo para Jesús pero queremos pasar la eternidad con Jesús pero no podemos pasar una hora con Jesús dice que al menos deberíamos pasar una hora contemplando a Jesús la cita termina diciendo una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo el odio a la verdad genuina manifestada en la vida los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos en nombre de Dios se han cometido los peores nombres de la historia no en nombre de Satanás en el nombre de Dios los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios eran hijos de Abraham si tenían los oráculos de Dios si pero esas ventajas no los preservaban del egoísmo la malicia la codicia de ganancias y las más bajas pasiones pensaban ser los mayores religiosos del mundo pero su llamada ortodoncia los condujo a crucificar al Señor de la gloria oh queridos entendamos esto entendamos esto vamos a repetir la historia nosotros también el Señor tenga misericordia a nosotros y si aún sustiste el mismo un peligro muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertas dogmas teológicas pero no lo han creído ni las amantes por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que proviene de la santificación de la verdad los hombres pueden profesar creer en la verdad pero si no los hace sinceros bondadosos pacientes y tolerantes si no le da aspiraciones celestiales es una maldición la verdad eso me duele a mí eso me duele a mí y por la influencia de ellos se convierten en una maldición para el mundo 275 y 276 listados toda la gente habla del sermón del monte de allí el capítulo del sermón del monte queridos tenemos que entender que el tiempo está por terminar estamos en los mismos umbrales de la eternidad en nuestra generación vamos a ver el fin de la historia Mateo 24 no tenemos el tiempo ya tenemos que terminar Mateo 24 dice Jesús hablando Mateo 24 es un sermón profético dice la generación que vea estos eventos y habla de los eventos pero dice la generación que vea esta señal singular de plural pasa a singular eventos sucesos pero hay una señal dice esa es la última generación y usted y yo formamos parte de esa generación que dice el segundo mandamiento dice que Dios muestra misericordia hasta la tercera y cuarta generación bíblicamente que es una generación Jesús le dijo a Moisés porque Jesús es Jehová le dijo a Moisés esta generación no va a entrar a la tierra prometida cuánto tiempo va a pagar en el desierto cuánto es una generación bíblica 40 años cuando se estableció este movimiento como organización en qué año no sé si usted recuerda esa fecha 1863 se organizó se hizo ahora la iglesia adventista del séptimo ya tenía un nombre y ahora tenía una organización que estaba pasando en ese momento en este país cuando se organizó nuestro movimiento la guerra civil la guerra civil 1863 más 40 años a cuánto nos lleva 1903 la primera generación 1903 más 40 años 1943 la segunda generación 40 años 40 años más tarde ahora es año 1983 la tercera generación 20 años después ahora es año 2023 ya pasó la cuarta generación y dice el que yo muestro misericordia es decir estoy dispuesto a salvarlo hasta la tercera y la cuarta generación estamos viviendo en tiempo prestado lo que está pasando hoy día nunca ha pasado en la historia en las cuatro generaciones usualmente Dios terminaba todo y estamos ya en la quinta generación sed no perdón Enoch Matusalén Lamed y Noé ¿qué pasó en los días de Noé? se acabó el tiempo de misericordia se acabó el tiempo de misericordia Sem Arfesat Sela y Pelek la torre de Babel se acabó el tiempo de misericordia para aquella gente Saúl David Salomón y Roboán se dividió el reino y el reino del norte desapareció de la historia cuatro generaciones cuatro generaciones y estamos ya en la quinta generación no va a pasar queridos esa señal en singular es la ley dominical la cual está a las puertas recuerden para que podamos entender esto como Satanás obra en el presente es como obra en el pasado él no es muy creativo lo que pasa que la mente humana es muy olvidadiza y él saca ventaja de eso cuando la iglesia cristiana fue establecida dice el apóstol Pablo que se predicó en una generación el evangelio en todo el mundo conocido de sus días dice que todo rincón estaba lleno del evangelio todo rincón Satanás dice ay ya ya esta gente me van a quitar porque él tenía el dominio a través del paganismo romano dice esta gente me van a quitar mi dominio yo tengo que eliminarlos y comenzó a perseguirlos Nerón Adriano Trojano todos esos grandes emperadores comenzaron a perseguir indiscriminadamente y cruelmente la fe cristiana el imperio romano se estimula que entre 3 a 4 millones de cristianos murieron en el imperio romano pagano el peor de ellos ¿saben quién fue? dioclesiano es más si usted lee está la iglesia de Éfeso que es la primera iglesia del siglo I la iglesia apostólica primitiva la segunda iglesia ¿cómo se llama? Esmirna y esa iglesia va del año 100 al 313 es más en esa iglesia dice por 10 días vas a sufrir persecución vas a ir a la cárcel vas a morir pero ¿saben que de la iglesia de Esmirna no se dice nada negativo? hay dos iglesias que no se dice nada negativo Esmirna y Filadelfia todo es positivo lo que Dios habla de ella pero hay una iglesia que no se dice nada positivo de ella no sé si ustedes saben cuál es usted y yo no hay nada bueno que Dios puede decir de nosotros parecemos los mejores cristianos y no lo somos no hay nada bueno que el Señor diga de nosotros pero todavía nos ama y nos quiere salvar porque Dios es un Dios de salvación y de oportunidades y Dios su poder lo muestra en tomar lo peor y hacerlo lo mejor hoy día somos parte de este movimiento es que el Señor está raspando el fondo del barril no sé si me explico en esta mañana porque usted y yo no somos materia prima de la mejor calidad el Señor está raspando el fondo del barril pero gracias al Señor sigue raspando este barril porque yo necesito tu salvación ahora Santanás comenzó a perseguir la iglesia en el siglo XII en el siglo III crueles es más Dioclesiano cuando entra al poder en el año 303 hace un decreto en contra del cristianismo y para celebrar su decreto destruyó una iglesia allá lo que hoy día es Turquía y quemó todos los argumentos y todos los libros y todos los manuscritos y todo lo que encontró el cristianismo hizo una gran fogata y una gran celebración y comenzó 10 años de una cruel persecución contra los cristianos los cristianos ya no aguantaban es más dice los cristianos no tienen derecho en el imperio les quitó todas sus propiedades a los cristianos se tenían casa negocio los cerró los descomisó los confiscó los esclavos que se cometían en el cristianismo los regresaban como esclavos no ustedes siguen siendo esclavos si son cristianos son esclavos es más los que se habían libertado y habían comprado su libertad si eran cristianos tenían que regresar a ser esclavos no tenían derechos no tenían propiedad no podían tener ninguna posición ni en el ejército ni en el gobierno eran ciudadanos de segunda clase y perseguidos como fieras bueno ustedes conocen la historia de Policarpo de Esmirna que fue un seguidor del apóstol Juan él era el obispo en Esmirna donde toma el lugar la iglesia de Esmirna y a los 92 años el emperador va y lo arresta es más envió 10 soldados para arrestarlo a un anciano de 92 años y cuando llegó a su casa estos soldados llegaron a su casa él dice un momento ustedes no se pueden ir hasta que desayunen oh querido no entendemos eso nosotros eso no lo entendemos hasta que ustedes desayunen ustedes no se pueden ir de esta casa y mientras esos hombres desayunaban hasta que el hombre de rodillas estaba orando señor yo sé yo sé que ha llegado a los momentos finales de mi vida y cuando terminaron de desayunar fue arrestado este hombre anciano y fue llevado a la presencia el emperador y el emperador dice renuncia a tu fe y dice oh como voy a renunciar a Jesús si por 92 años él ha sido maravilloso en mi vida como lo voy a dejar y una lanza cruel puso fin a aquel anciano Policarpo de Smirna la iglesia de Smirna pero saben Satanás se dio cuenta que su plano estaba teniendo éxito mientras más mataba a cristianos más se convertía dijo ay 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 que yo he hecho aquí cambió la táctica eso se llama dialéctica ¿han escuchado ustedes esa palabra dialéctica? donde hay una tesis hay una antitesis y hay una síntesis así trabajó Satanás y ahora Satanás trajo a otro pagano llamado Constantino Constantino firmó el edicto de Milán el edicto de Milán le daba derecho a los cristianos no tan solo le dio derecho ventajas a los cristianos son ciudadanos los puso asesores y consejeros de él los puso en el ejército le construyó templos le construyó iglesias sus propiedades que habían perdido bajo diocliciano se las regresó a ellos los esclavos que se convertían al cristianismo eran dejados libres por decreto del emperador les dio dinero para indemnizarlos de aquellos que habían recibido prejuicios del emperador anterior ¿saben lo que hizo la iglesia cristiana? a Constantino lo hizo un santo hasta el día de hoy este hombre es una maravilla este hombre es la respuesta de Dios y los cristianos ahora no podían creer con sus ojos lo que estaban viendo pero usted Dios sabemos que Constantino no era cristiano todo lo que hizo Constantino fue tomar el paganismo e introducirlo a la iglesia cristiana y los cristianos en gratitud a él guardaron silencio y el enemigo lo que no obtuvo con Diocliciano porque el enemigo quería destruir al pueblo de Dios no pudo ahora lo que hizo fue destruir el mensaje de Dios para su pueblo y el paganismo entró con las puertas abiertas y aún con el consentimiento de los cristianos al mundo cristiano hoy día estamos viendo lo mismo hoy día vamos aquí a Estados Unidos para que veamos esta realidad el mundo cristiano está contento con el presidente que tenemos hoy día ¿qué promueve la administración Biden? ustedes no han vivido en este país en los últimos tres años ok yo les voy a recordar ¿promueve la inmoralidad? sí no tan solo eso ¿promueve la libertad para los cristianos? no si usted dice ciertas cosas es censurado ¿promueve el respeto al derecho ajeno? no la gente saquea en las tiendas y roban cosas y no le pueden hacer nada ¿promueve la justicia? no excepto si está de su lado ¿promueve el globalismo? sí sí ¿promueve y es enemigo de la moralidad? sí sí ¿ha mejorado la economía? ¿están contentos los cristianos o están muy frustrados y enojados con el presidente actual? ahora hay otro candidato ¿él promueve la libertad? él dice que es nacionalista es decir promueve Estados Unidos y está en contra del globalismo incluyendo el tratado de París del medio ambiente ¿es conservador moral? ¿quién estará dirigiendo ambos hombres? Satanás Satanás ha creado la tesis es decir crisis está preparando ahora en la antítesis o la solución y al final va a tener la síntesis o su agenda con el consentimiento de los cristianos y el apoyo de los cristianos lo mismo que hizo con Esmirna no olvide Esmirna dio lugar a Pérgamo y Pérgamo dio lugar a Teatira al sistema papal lo mismo que hizo en la edad media está siendo hoy día en la política está creando una crisis porque la tenemos y no se puede negar y como cristianos no podemos apoyar la crisis porque los principios y las enseñanzas que ellos promueven van en contra de Dios pero como cristianos no podemos caer en el anzuelo de Satanás que está al otro lado y es donde muchos cristianos están cayendo pensando que la solución está allá cuando ese es el mismo elemento bajo el mismo control bajo la misma manipulación para traer de regreso otra vez al control el sistema papal al final de la historia Esmirna Pérgamo Teatira y el mundo cristiano hoy día hará exactamente lo mismo que tomó lugar durante el tiempo de la iglesia cristiana en sus comienzos queridos estamos en los momentos finales de la historia a mí me extrañaría mucho que termine el año 24 y el año 25 sin que veamos eventos que nos indiquen pero a voz en cuello que estamos en los mismos momentos donde vamos a ver la imagen de la bestia la cuarta generación ya pasó y de la misma forma que nuestro movimiento surgió durante el tiempo de la guerra civil ahora usted y yo tendremos que vivir otra vez en la guerra civil y terminar la obra inició en guerra civil y va a terminar en guerra civil cuando haya guerra civil en esta nación porque la ley dominical no viene hasta que haya guerra civil el país tiene que ser destruido para que la gente clame al señor y busque o desee tener su bendición otra vez donde vamos a prepararnos para obtener esa justicia de Cristo en el lugar permítame terminar leyéndoles esta declaración testimonios para la iglesia página 198 no todos los que profesan observar el sábado serán sellados aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes que le enseñan a la gente la verdad la verdad y que no van a recibir el sello pero con la verdad no le están enseñando error la verdad y no recibirán el sello de Dios escuche tuvieron la luz de la verdad conocieron la voluntad de su maestro no estamos hablando de adventistas nominales aquí queridos que no conocen la verdad ni saben la voluntad de Dios estamos hablando de gente de verdad presente hoy día nuestras iglesias son un campo misionero otra vez queridos porque nuestra hermandad no conoce este mensaje por años y años no se ha presentado ni se escribe ni se estudia con pocas excepciones sí pero son pocas y cada vez son menos pero no nos demos golpes en el pecho pensando que estamos mejores el momento que hagamos eso estamos peor que ellos porque usted y yo conocemos más verdad que ellos no olvide testimonios para la iglesia este volumen capítulo 5 verso en la página 125 dice ministros y ministros y miembros de iglesia no olviden que la verdad que no nos salva nos arruina si la verdad no nos salva ¿qué hace? nos arruina dice la única forma de conocer la verdad es cuando se practica si no la practicamos no es verdad para nosotros continuo la lectura tuvieron gran luz de la verdad conocieron la voluntad de su padre comprendieron todo punto de nuestra fe todo punto lo comprendieron aún conocieron bien las profecías escuche debieran haber actuado de acuerdo con su fe deberían haber mandado a sus familias tras sí ¿dónde estuvo el problema para ellos? en casa para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano ahí está el problema ahí está mi problema no tan solo el suyo es mío también este este carácter necesita de esa gracia salvadora ese carácter necesita esa transformación ese carácter necesita ser embellecido por la presencia de Cristo en mí y en ustedes también en preparación de la eternidad si usted lee deseado toda la gente el capítulo Jesús en el palacio de Caifás cuando Jesús fue declarado inocente dice que pusieron un manto sobre su cabeza y comenzaron a golpearlo toda la multitud dice toda la multitud los demonios entraron en la multitud y comenzaron a golpear a Jesús tenía las manos atadas ni se podía cubrir el rostro ahí pum 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 y cuando terminaron de abusar con él y torturarlo le quitaron el manto dice que alguien escupió sobre su rostro y tenía las manos atadas ni se podía limpiar la saliva pero eso es que Jesús mantuvo una dignidad dice que mientras más abusado era más reflejaba la belleza de su carácter eso no va a pasar a nosotros es más cuando fue llevado después a Pilato los soldados romanos lo azotaron pusieron una corona de espina sobre él dice que con toda la fuerza de hombres fuertes la hundieron en su cráneo le dieron un pedazo de madera en su mano como cetro y con él le golpeaban su rostro Jesús recibió tanto azote dice que cuando Jesús ahora estaba de pie la sangre corría libremente por su espalda y por su pecho destruyeron a Jesús queridos destruyeron a Jesús es más dice que si Dios no hubiera intervenido ahí hubiera muerto Jesús pero no podía morir de esa forma no podía morir de esa forma cuando Pilato presenta Jesús al pueblo dice que estaba desfigurado la gente no sabía quién era el que estaba allí hinchado a su rostro del golpe usualmente vemos la foto de Jesús con una gotita de sangre no querido cada paso que Jesús dio hasta el calvario estaba manchado de sangre la sangre corría libremente por su cuerpo y si Dios no hubiera intervenido ahí hubiera muerto Jesús eso fue por usted eso fue por mí queridos no entendemos el amor de Dios por nosotros a veces nos parece que hacemos grandes sacrificios por Dios jamás se puede comparar la cruz del calvario con nuestras vidas es más Jesús pidió agua y ni agua le pudieron dar toda la noche despierto no lo pusieron en un hotel a descansar y en la mañana siguió el juicio no, no, no no hubo desayuno ni agua para él difigurado su rostro su cuerpo magullado había sido azotado tan cruelmente que no tan solo su espalda aún su pecho y su abdomen había sido de los latigazos que recibía y esa experiencia es nuestra Jesús dice si con el palo verde hicieron esto que no harán con el palo seco y por eso usted necesitamos ese carácter de aquí a la ley dominical tenemos que tener ese carácter si no no vamos a pasar y eso está a la vuelta de la esquina de aquí a la ley dominical y no sabemos la fecha es el único tiempo que nos queda de preparación y apropiarnos de la justicia de Cristo en nuestras vidas el Señor nos bendiga en esta tarde de la ley dominical de la ley dominical de la ley dominical de la ley dominical